Seguimos conversando con la diputada nacional Guadalupe Valdés en relación al proyecto de ley de economía solidaria. Guadalupe, entonces, ok, tú presentaste tu proyecto, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, después que se presenta el anteproyecto de ley que se hace en la Secretaría General de la Cámara, que es una instancia que tiene toda la institucionalidad para hacer los procedimientos y el respeto a, por ejemplo, la introducción de los proyectos de ley, se le coloca un ID, un número y en función de la fecha. En función de esto, la Secretaría General coloca en la Comisión Coordinadora del Congreso las diferentes iniciativas que se conocen en orden de introducción, de presentación. Cuando se conoce en el hemiciclo, una iniciativa como esta se envía a comisión. Esta fue conocida la semana pasada y ya fue remitida a la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo. Ok, o sea que ya está en comisión. Ya está en comisión. ¿Cuándo tú presumes que eso se va a conocer, los señores legisladores? ¿O cuándo la comisión va a rendir un informe? Se presume, ¿no? Se presume, pero hay unos plazos. Las comisiones tienen un mes, 30 días para presentar el informe cuando ya son apoderadas de las iniciativas. Además, en caso de que a los 30 días la comisión no esté lista aún para rendir el informe, puede solicitar una extensión del plazo y normalmente el pleno lo concede. La ventaja de esto es que la comisión ahora podrá realizar, por ejemplo, vistas públicas, podrá reunirse o ir a los ministerios o ir a las direcciones del Estado que tienen que ver con el anteproyecto de ley. Podrá escuchar a las organizaciones, tanto a las que elaboraron el proyecto, como a otras organizaciones que quieran pronunciarse en torno al anteproyecto de ley. Guadalupe, entremos en materia. Este proyecto de ley, esta ley de economía solidaria, ¿qué problemas resuelve? O sea, ¿a qué va dirigido? ¿Cuáles son los resultados esperados con esto? Va dirigido fundamentalmente a generar condiciones de equidad, de igualdad en aquellas personas que producen la riqueza, pero que no están recibiendo estos beneficios, que son más del 40% de la población trabajadora en nuestro país. Entonces, es un proyecto de ley que tiende a que la producción que es realizada por esos hombres y mujeres que están en el sector informal puedan ser ellos también beneficiarios de la riqueza que se produce. Podríamos decir que usted, este proyecto de ley, protege, norma e incentiva la asociatividad de trabajadores de manera que puedan constituir empresas, digamos, para beneficio de ellos, ¿verdad?, directamente. Así es, pero no solamente... O sea, esto es un fomento también para la creación de empresas, ¿verdad? Justamente, creación de empresas, pero con una forma de asociatividad que va a tener unos principios y que es muy importante, las bases sobre las cuales se va a propiciar la economía solidaria. Explícanos eso de economía solidaria, porque la gente dice, bueno, ¿y qué será eso? Claro, la idea es que, bueno, estamos en un momento de crisis. ¿Eso es un invento de Guadalupe, lo de economía solidaria, o eso existe? Sí. Existe, hay múltiples experiencias en el mundo que se están llevando a cabo, experiencias que son exitosas y que deben ser un referente, nunca una copia, porque cada país, cada realidad es distinta, pero sí debemos de encontrar nuevas alternativas a la crisis económica que tenemos hoy día. Y tiene que ver con la forma de la producción y la distribución de la riqueza. Hoy día, si nos ponemos a ver, en el caso de la República Dominicana, tenemos más del 30, 40% de la población dominicana en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, una responsabilidad y un compromiso que tenemos los políticos, que tienen los partidos políticos, el sector privado, la propia sociedad civil, es identificar cuáles pueden ser nuevas alternativas en el ámbito económico para generar riqueza. Nosotros somos un país rico, ricos en la tierra, ricos en las playas, rico fundamentalmente en el principal recurso que tienen los países, las sociedades que son los hombres y las mujeres que forman parte de nuestra tierra. Entonces, hay que generar nuevas alternativas en el área económica. Ese es un tema fundamental hoy día. Esta iniciativa pretende, entonces, no fomentar lo que ha sido hasta ahora la tradición en nuestro país, en el sistema que vivimos, que es el sistema capitalista, donde la producción fundamentalmente beneficia a los que invierten, a los que tienen el capital. En este caso, se pretende que esas personas, que su único capital es su fuerza de trabajo, es su disposición, su dignidad para invertir, para trabajar ellos mismos, se puedan asociar, se puedan juntar, puedan juntar esas voluntades y que entonces el Estado Dominicano garantice que esas voluntades de esos hombres y mujeres que quieren trabajar, que quieren...